A esta llamada a teléfono y no... Ya voy... Entonces... Nosotros estamos condenados... A tener nuevos gobernantes... Ya saben ustedes que este proyecto no sirve para nada... Este ministro no sirve para nada... Cierre un carajo a la izquierda... Te digo de verdad... Le demuestro un punto de buscar... Y el trabajador no hay trabajo... El Estado quiere subsidiar... O sea... Que el trabajo del trabajo... Así que la gente lira lo que vaya... Cuerpo y ya tú. Ya. 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 Gracias.